Hoy me puse a jugar videojuegos antiguos de miniclip, si por alguna razón no te suena este nombre quizá alguno de los videojuegos que vamos a probar el día de hoy te suene, ya que hace un par de días investigando para otro video me topé con estos videojuegos los cuales no recordaba y los cuales realmente me marcaban totalmente mi infancia, empezando con Gravity Goy el cual es un título con una premisa bastante sencilla, somos un fugitivo de una federación galáctica el cual tiene un traje que controla la gravedad, siendo un runner en 2D en donde tendremos que escapar de un policía galáctico el cual nos estará persiguiendo debido a la fuga, la historia es así de sencilla y como lo dije pues básicamente controlamos la gravedad a través de nuestro traje por lo cual tendremos que estar esquivando constantemente distintos obstáculos sin caer al vacío, controlando el personaje a través de toques en donde un toque sube, un toque baja y básicamente así se compone el juego, tendremos que hacer toques demasiado específicos en distintas zonas del mapa para de esta manera poder llegar a la siguiente plataforma, contando tanto con una gran dificultad como con un gran nivel de frenetismo debido a que habrá plataformas las cuales nos impulsarán y aumentarán la velocidad a la que estamos corriendo por lo cual tendremos que ser más rápidos a la hora de esquivar los obstáculos, teniendo algunas zonas donde ya no contamos con visibilidad en el camino por lo cual habrá distintos señalamientos que te digan hacia donde tienes que ir, pero para hacerlo un poco más fácil y que no se vuelva tan complicado tenemos los famosos checkpoints, así podremos ir avanzando sin necesidad de perder todo el progreso que ya hicimos, como lo dije es un título bastante sencillo tanto en la historia como en el gameplay pero tiene una gran dificultad contando con más de 30 niveles y dos modos distintos dentro de su modo de paga, esto del modo de paga lo explicaré más adelante así que sigamos, como ya nos siguen acostumbrados los runners pues su modo secundario trata de básicamente sobrevivir lo más que podamos y hacer la mayor puntuación, es un modo donde no tiene fin y el único objetivo es sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible, pero no solamente eso ya que también cuenta con un modo multijugador al ser un título que solamente se basa en tocar la pantalla pues tenemos la opción de poder jugar hasta con 4 jugadores teniendo cada uno un color diferente, cosa que es bastante cool sobre todo para cuando vas viajando con amigos, para cuando realmente no tienes algo como algún juego de mesa y te quieres entretener pues realmente esto se hace una opción bastante viable, en términos generales realmente el juego es bellísimo, es tan bello como lo recuerdo aunque debo decir que tiene muchísima más dificultad que la que recordaba o que la que estoy acostumbrado a día de hoy porque realmente es bastante frenético durante los primeros minutos y eso que solamente estamos hablando del primer nivel, ya que al tratarse de tan pocos niveles pues claramente cada uno de estos tendrá una duración bastante larga, es realmente un juego que vale muchísimo la pena que en verdad es súper entretenido, es una de las mejores opciones para pasar el rato con amigos, para pasar el rato tú solo si realmente quieres algo desafiante pero a la vez que no te consuma demasiado tiempo sin duda alguna este es un juego perfecto, pero bueno pasemos a otro juego como lo es Monster Island, otra de las joyitas que tiene escondidas esta empresa, por el año en el que salió y por la temática que tiene el gameplay diría que Monster Island básicamente es la versión de Angry Birds de Miniclip, y es que para quien no recuerda de que trataba este juego básicamente somos monstruos los cuales lanzan ciertas piedras con distintas habilidades normalmente explosivas las cuales tienen que tumbar a nuestros enemigos, un concepto que si es bastante familiar pero realmente lo ha dado con un estilo único y con una temática y sobre todo unos visuales bastante hermosos, ya que antes de profundizar un poco más en el gameplay debo decir que me encantan tanto el diseño de los escenarios como en general el diseño de los monstruos que realmente es bastante increíble el nivel de detalle que tiene porque son bastante sencillos, son monstruos pero son bastante tiernos, ahora si ya pasando al gameplay pues contamos con cuatro tipos de piedras distintas las cuales podremos lanzar a los enemigos, primero tenemos a la piedra común la cual realmente no tiene ningún tipo de habilidad más que simplemente empujar alguna cosa a través de nuestro golpe o directamente meterse en huecos para que las demás piedras pasen, luego tenemos la piedra explosiva estándar la cual tiene la utilidad o más bien la ventaja de que puedes lanzarla y hasta que no se quede quieta específicamente será que explota, normalmente es la más útil y la que más utilizaremos a lo largo del juego, luego tenemos la piedra explosiva al instante la cual como su nombre lo indica explotará al primer contacto con cualquier objeto, por último contamos con la piedra pegajosa la cual se adhira a cualquier superficie o a cualquier enemigo para de esta manera poder utilizar algunas otras piedras, al igual que en Angry Birds con la flechita que tenemos a la hora de lanzar al pájaro pues aquí tenemos una especie de igual manera de medidor el cual nos dice con la intensidad que vamos a lanzar a la piedra, evidentemente mientras más bajo esté pues menos será el impacto y la velocidad que tenga y lo contrario si es que llegamos al límite, y a pesar de que como tal el título no tiene mayor ciencia y es bastante sencillo o bastante fácil como podría aparentar, realmente lo que lo hace difícil es un nivel de estrellas las cuales hacen que puedas desbloquear los siguientes niveles, ya que para poder obtener las tres estrellas dentro de cada uno de los niveles pues tendremos que utilizar solamente la mitad de las piedras que se nos hayan dado, que por cierto como pequeña aclaración el nivel nos va a ir dando las piedras que nosotros necesitemos para completar ese nivel siendo así que no podremos elegir alguna piedra específicamente sino que el mismo nivel nos dará la variación de piedras que necesitemos, dentro de cada uno de los niveles contaremos con ciertos objetos los cuales ya sea que tengamos que empujar como piedras o que tengamos que destruir como ciertas barreras para de esta manera poder llegar al objetivo principal, dentro de los niveles contamos con varias opciones para poder ya sea que nos den un consejo o alguna pista de como es que se pase el nivel en cuyo caso de que no sepamos así como directamente una opción directamente para saltar el nivel, ambas son opciones que podemos encontrar dentro de la tienda y que de hecho podemos comprar todas las que queramos o necesitemos al igual que distintas skins que nos ofrece el mismo juego, cabiendo recalcar que todas son simplemente cosméticos y no afectan para nada en lo que viene siendo el desempeño del gameplay, en si me gusta bastante como es el juego, me gusta bastante como es estéticamente, me gustan mucho los escenarios, los personajes como lo digo tienen diseños fenomenales y en términos generales me gusta porque no es como tal una copia de Angry Birds, o sea realmente tiene su propia personalidad, puedes notar que está basado obviamente pero realmente su gameplay se compone de su mismo mundo, tiene la dificultad adecuada y me gusta porque los niveles te hacen pensar muchísimo como es que deberías utilizar los elementos, las bolas que tienes a tu alcance para poder lanzarlas de la mejor forma. Pero bueno, pasando al último juego y sin duda alguna mi favorito de los tres, aunque los tres debo decir que son muy buenos, pero es Stone 2, como pequeño contexto era la época donde yo me la pasaba todos los domingos viendo Kick Butowski y honestamente era una serie que me encantaba porque yo quería ser acrobada desde acción, entonces cuando encontré Stone 2 básicamente me enamoré al instante, como ya se pudieron dar cuenta es un título que se basa en el patinaje sobre nieve, y de hecho tiene una jugabilidad diferente a la de la mayoría de títulos hoy en día porque este no cuenta con botones táctiles dentro de la pantalla para poder movernos, sino que directamente se mueve con el movimiento del celular como en los videojuegos antiguos. Nuestro objetivo dentro de este juego será recolectar las 10 estrellas que tendremos a lo largo de nuestro camino a la vez que podremos utilizar distintas banderas las cuales podremos ir tomando para de esta manera utilizarlas como checkpoints. Uno de los mayores factores respecto al gameplay y lo que afectará nuestro desempeño dentro de este será la velocidad a la que llevemos la patineta, para esto tenemos distintas habilidades como el hecho de poder saltar o agacharnos, además de que con el movimiento del celular podremos hacer ciertos giros los cuales nos darán más impulso a la hora de llegar a ciertas zonas. Aquí tenemos un montón de mecánicas respecto a la jugabilidad ya que no solamente tendremos aspectos como pico o cierras los cuales tendremos que esquivar claramente, sino que también tendremos algunos elementos como la gravedad cero que podremos utilizar en ciertos momentos para poder llegar a objetivos aéreos. Contamos tanto con impulsadores como con algunos rieles dentro de algunas zonas del mapa para de esta manera poder desplazarnos de una manera más rápida. El juego es una completa maravilla, es como estar conduciendo una película de rápidos y furiosos porque de pronto tienes que mover el teléfono hacia la derecha, hacia la izquierda, tienes que estar constantemente atento tanto al terreno como a los movimientos para de esta manera no morir en el intento. Y lo que más enriquece la experiencia del gameplay a diferencia de los otros juegos es que este tiene una canción verdaderamente icónica que inicia en cada inicio del nivel. De hecho, es la canción que he estado utilizando a lo largo de todo el video porque es una canción que me encanta, que realmente es bastante frenética y divertida. Contamos en total con 4 mapas completamente diferentes de los cuales cada uno se compone de 20 niveles y en los cuales claramente cada uno contará con cierta dificultad y ciertos elementos que nos perjudicarán o ayudará dentro de la carrera. Y de la misma forma pues aquí también tendremos la opción para poder esquivar los niveles los cuales serán objetos que podremos encontrar dentro de la tienda. Contando con algunos aspectos estéticos tanto para el personaje principal como para las patinetas. Y como un pequeño dato curioso pues tenemos una skin de Gravity Goal. Como conclusión para cada uno de estos juegos son videojuegos bastante adictivos los cuales son súper recomendables en cada uno de sus ámbitos, en cada uno de sus gameplays. Teniendo gameplays diferentes pero bastante entretenidos y adictivos y de igual manera cada uno de estos cuenta o más bien contaba con una versión tanto de pago como una versión gratuita. Pero ninguno de estos juegos ya se encuentra dentro de la Play Store por lo que fácilmente podrás encontrar cualquiera de las APKs a lo largo de internet. Recomiendo ampliamente cada uno de estos juegos y sobre todo si los jugaste en la infancia los recomiendo aún más. Porque te vas a desbloquear ese recuerdo tan bello de cuando lo jugaste. Ya saben que si tienen alguna sugerencia de algún otro videojuego que les gustaría que probáramos en el canal pues dejen en los comentarios. Ya que de hecho Gravity Goal lo que supe tuvo secuela entonces de igual manera podemos probarlo en un video. Pero bueno sin más yo me despido y nos veremos en una próxima ocasión. El otro día mientras jugaba Fall Guys con mis amigos estaba pensando en los juegos que inspiraron a Fall Guys para hacer lo que es hoy en día. Y en eso me llegó a la mente el show The Wipeout. Un show bastante famoso a inicios de la década que la verdad inspiró bastante este título para las pruebas y en sí el concepto del juego. Fue de esta manera que fui recordando nuevamente las memorias que tenía con este juego y fui desbloqueando recuerdos. Así que me animé nuevamente a descargarlo y ver si realmente era tan bueno como lo recordaba. Y bueno después de horas de estarlo probando ¿Qué les puedo decir? El juego tiene la misma esencia de infancia. Es una esencia y un concepto bastante sencillo en cuanto a juegos de dispositivos móviles que por aquella época se popularizaron. Y la verdad es que pese a todo realmente me pone un poco triste porque ya de inicio te dice que el juego muy probablemente no te pueda correr o no pueda correr de la mejor manera en tu dispositivo. Porque fue hecho para una versión de Android inferior. Por lo que me hace pensar que en un par de años probablemente cuando la tecnología avance este juego probablemente ya no pueda correr dentro de ningún dispositivo. Pero bueno la ventaja es que aún puedo jugarlo y la verdad es que como digo las memorias que tuve fueron totalmente desbloqueadas. El juego es un concepto bastante sencillo. En su juego de tiempo al igual que en el show original directamente tienes que hacer los mejores tiempos para de esta manera ir desbloqueando nuevos escenarios para de esta manera llegar al final. Y claramente las pruebas están basadas en tiempo. Siendo así que en el modo principal tenemos una lista de adversarios en el cual tendremos que ir derrotando cada uno de los tiempos de los competidores. Para de esta manera llegar a ser el top número 1 y de esta manera poder tener el oro para desbloquear el siguiente escenario. Y como es evidente dentro de todo este tipo de juegos pues al principio quizás sea bastante fácil desbloquear los primeros niveles. Pero al final de cuentas llegará un momento en el cual tendrás que sacar oro en cada una de las ligas y de los mapas para de esta manera poder desbloquear el siguiente. Recuerdo que este juego me gustaba porque mantenía un reto personal porque como todo el mundo lo estaba jugando. El algoritmo te ponía personas y nuevos récords los cuales tenías que superar. Por ende parecía como que estuvieras jugando en línea y tenías que superar a tus amigos o adversarios de todo el mundo. Y algo que no recordaba es que dentro de cada mapa había 3 pruebas para superar dentro de un mismo nivel. ¿A qué me refiero? A que teníamos el inicio, después de eso teníamos la semifinal y posteriormente la final para saber cuál era el tiempo ganador. Los controles realmente no son nada del otro mundo. Son algo bastante sencillo que en cualquier runner de dispositivos móviles podrás encontrar solamente que aquí directamente puedes en horizontal. Siendo así que dentro del lado izquierdo si deslizamos podremos avanzar. De lado derecho si tocamos podremos saltar y si deslizamos hacia abajo podremos agacharnos. Es bastante simple y algo bastante entretenido la verdad. Tendremos dos modos, el primero es el principal el cual ya les expliqué. Y el segundo es una especie de modo arcade en el cual podremos separar cada una de las pruebas del nivel para poder jugarla individualmente con el tiempo establecido por el juego. Siendo pruebas que podremos ir eligiendo conforme el mapa que hayamos desbloqueado. Y de esta manera siendo el tiempo obviamente más corto al igual que la prueba. Como digo, en sí el juego es bastante sencillo, es un concepto para nada nuevo. Es un concepto de hecho ya utilizado por muchos otros títulos. Pero que en general te engancha muchísimo. Porque no le pones atención al escenario o a que esté repetido la misma prueba una y otra vez. Yo personalmente solamente tenía los ojos en el reloj y veía que se me estaba acabando el tiempo para poder completar la tiempo. Tendremos tanto equipamiento como nuevos personajes que podremos ir desbloqueando con dinero que te dé el mismo juego. Y para de esta manera poder seguir avanzando y que las pruebas no se te dificulten tanto. O que no te puedas caer tanto o que puedas saltar más rápido. Entonces todo esto va ayudando dentro del juego. Y como es individual y no es multijugador la verdad es que no afecta para nada. Algo que para nada recordaba es que este juego tenía una secuela. Y claro está que como me encantó el primero tenía que probar nuevamente el segundo para saber si ya la había jugado y desbloquea alguna memoria de aquel entonces. La secuela claramente tenía un enfoque un poco más colorido al primer juego. Siendo así que de esta manera los colores resaltan muchísimo más entre el verde y el azul. Y claramente tiene nuevas pruebas, tiene muchísimos nuevos personajes. En general es un juego que si se siente bastante fresco y que en verdad así sentir como queda la misma esencia. Pero si estaba jugando un juego diferente. Lo que a primera vista claramente noté es que ahora dentro de cada mapa tendremos tematizadas las pruebas para de esta manera que vayan un poco más acorde a la temática. Y la verdad es que es algo que me gustó bastante. Siendo así que también tendremos nuevas dinámicas dentro de las pruebas para de esta manera hacer el juego claramente diferente y más divertido. En si algo de lo que no me di cuenta hasta que fue avanzando conforme el juego. Es que cada prueba tiene una mecánica diferente para de esta manera no sentirse repetitiva. Ni mucho menos sentirse igual al primer juego. Por lo que prácticamente esto fue a lo que me encantó. Porque como digo el concepto sigue siendo el mismo. Derrotar a tus oponentes en el menor tiempo posible superando todas las pruebas. Entonces con las diferencias tanto visuales como en la jugabilidad en las pruebas que hay dentro de este título. Realmente lo hacen ver como que avanzó la franquicia. Y que la verdad me gustan bastante. Porque ya hemos visto muchos casos de secuelas que terminan siendo lo mismo. Que inclusive terminan retrocediendo a lo primeramente visto. Y que arruinan por completo la esencia del primer juego. Una cosa que personalmente me gustó. Es que aquí mejoraron un poco el tema de las habilidades y de los powerups. Agregándolas como habilidades individuales. Para de esta manera poder utilizarlos. Que supongo que en su momento se podían comprar con dinero real. O con dinero dentro del juego. Para de esta manera poder ayudarnos dentro de las carreras. Teniendo velocidad, impulso, etc. Estos títulos claramente fueron diseñados para no ofrecer demasiado. Para obtener un concepto que cuanto menos te enganchara. Cosa que siento que la verdad logran. Pese a ser un juego bastante sencillo. Son dos juegos que sencillamente se hicieron. Para vender más bajo el éxito del show que estaba teniendo en aquel momento. Por lo que prácticamente no se puede esperar demasiado. Muy probablemente la monetización de aquel momento está un poco excedida. Pero en general los juegos hoy en día se mantienen bastante bien. Son juegos que puedes entrar hoy en día. Disfrutarlos igual que hace 10 años. O disfrutarlos aunque nunca los hayas probado. Y sencillamente te van a enganchar. Porque como digo. El hecho de que tenga ese tiempo que tú tengas que romper. Lo hace bastante adictivo. Siendo no solamente un juego de niveles bastante bien hecho. Sino que en general mantiene muy bien la esencia de Waypaw. Teniendo pruebas bastante interesantes. Bastante fieles al show de televisión. Y que sinceramente lo hacen espectacular. Y para serles completamente honesto. Ambos títulos siento que son lo suficientemente buenos. Para probar una experiencia diferente por cada uno. Pero como digo. La secuela tiene cosas lo suficientemente significativas. Como para que te guste. Como para que te enganche. Y la verdad es que si en el primer juego te enganchas. Lo superas todo de manera bastante fácil o difícil. Y quieres jugar algo más. Sencillamente la secuela es una gran opción. Son juegos con controles simples. Con partidas rápidas. Y super adictivos. Que sencillamente puedes jugar un día de verano cualquiera. Un día de invierno. Y te van a divertir de la misma manera que la primera vez. Sencillamente creí que estos juegos envejecerían. De una peor manera la verdad. Y pensé que estaría por completo arruinado. Y la verdad es que agradezco bastante. El que hayan sido eliminados en su momento. De las tiendas más grandes de aplicaciones. Porque probablemente si hoy día en día. Seguían en el mercado. Estarían llenos de microtransacciones. Y probablemente arruinados de una u otra manera monetizable. Por ende el hecho de que ya no estén dentro de estas tiendas. Y que los tienes que descargar por APK. Lo hace la verdad bastante agradable. Para tener una experiencia individual muy cool. Y otra cosa que personalmente no me esperaba. Es el hecho de que fueran tan fáciles de descargar. Al ser juegos tan sencillos. Realmente no requieren ninguna conexión. Ni con Google Play. Ni con ninguna otra tienda. Entonces es muy fácil simplemente poner en el buscador. Wipeout APK. Wipeout 2 APK. Y poder descargarlo. Y disfrutar de estas maravillas. Estos juegos me parecen increíbles. Por una sencilla razón. Y es que están hechos de la misma fórmula. Tan sencilla como lo está hecho un runner. Pero lo adaptan. Y lo toman de una manera tan compleja. Que no parece que estás jugando un runner. Realmente el hecho de tener un tiempo. El hecho de tener todas estas mecánicas establecidas. Y el hecho de que sea horizontal. Lo hace completamente una experiencia diferente. A un runner convencional. Que tú podrías encontrar dentro de la Play Store. El juego tiene exactamente los mismos controles. Que Subway Surfers. Y la verdad es que podría diferenciar a ambos. De una manera espectacular. Porque ambos te transmiten experiencias totalmente distintas. Mientras que aquí solamente tienes que derrotar a tus oponentes. Teniendo el mejor tiempo posible. En Subway Surfers tienes esa esencia. De ser un loop infinito. Y de mejorar tu score constantemente. Por ende realmente son experiencias que pese a que son similares. Y utilizan la misma fórmula. Son completamente distintas a la hora de jugarlas. Es un juego que ampliamente recomiendo hoy en día. Sobre todo porque como digo. Aún puede correr dentro de los dispositivos. Y quién sabe si en un par de años. Este juego sigue siendo compatible con las versiones de Android. Por ende yo que ustedes aprovecharía. Para jugarlo. Pasármelo todo. Y disfrutar y recordar algunas memorias. Si es que lo probaron con anterioridad. Estos títulos son el perfecto ejemplo. De que no importa si un producto está hecho. Para explotar una marca. O para vender demás. Si el juego está muy bien hecho. Si el juego tiene corazón detrás. Sencillamente va a ser un éxito pase lo que pase. Porque tiene una fórmula ganadora. Tiene un TV show que es recordado como uno de los mejores. Y en general cambió una mecánica. Que podría ser bastante sencilla y aburrida. Por algo realmente entretenido. Que te hace superarte y engancharte dentro de un juego. Angry Birds Go. Amado por muchos. Odiado por otros. Pero en general este se considera el inicio. De una nueva era de Angry Birds. Como la conocíamos. Ya sea para bien o para mal. Y es que esta era una de las apuestas más grandes. Por parte de Robio. Que había hecho toda su historia. Siendo todo un éxito en descargas. Llegando rápidamente a las 10 millones en sus primeros meses. Pero ¿Por qué? ¿Qué tenía el juego que lo hacía tan innovador y tan bueno? Pues bien. Comencemos del hecho del cambio del 2D al 3D. Ya que sí. Angry Birds Go. Fue el primer título de la saga. En ser completamente tridimensional. Y sorpresivamente. No se veía para nada mal. De hecho. Estaba demasiado bien hecho para aquella época. Siendo una apuesta muy grande para Robio. Sumándose a la tendencia. De hacer su propia copia de Mario Kart para móvil. Ya que por si no lo sabían. En el año 2011. Fue que fue lanzado Mario Kart 7. Y Angry Birds Go. Tuvo una diferencia de dos años. Lanzándose este en 2013. A dos años de su lanzamiento. Pero bueno. A lo que quiero llegar. Prácticamente el juego quería ser una innovación dentro de la saga de Angry Birds. Que se sintiera como un concepto fresco. Bajo otro concepto que ya funcionaba. Como lo eran las carreras de Mario Kart. Y bajo el éxito y la aceptación que tuvo este nuevo concepto. Este nuevo Angry Birds. Prácticamente hizo que Go fuera la apuesta más grande. Y el juego más descargado de aquel año prácticamente. Siendo totalmente un éxito. Arrasando en ventas. Arrasando totalmente en descargas. Siendo muy querido por la comunidad. Esto atribuido a que los desarrolladores. Le tenían tanto amado a la franquicia de Angry Birds. Por el éxito que habían tenido anteriormente. Que prácticamente hacían eventos prácticamente semanales. Tenían modos muy innovadores. Modos muy entretenidos. Los cuales hacían de verdad que el concepto de Angry Birds. Fuera más allá. Y que de verdad. Esta fuera una apuesta que en verdad valía la pena. Fuera del concepto tan básico como lo era Angry Birds. Pasando de una segunda dimensión. A un juego un poquito más parecido a un AAA. Inspirando en uno de los mejores de Nintendo. Sinceramente era una combinación que a todo mundo le encantó. Y como dije reinó durante los siguientes años. Por lo menos en el género de entretenimiento. Dentro de los juegos casuales. Ya que era la época en donde apenas estábamos viendo florecer. El mercado del mundo gaming en móviles. Por lo que prácticamente lo único que teníamos parecido a los juegos de consolas. Pues eran las copias que llegaban a dispositivos. Pero siendo honestos. La mayoría no daban la talla simplemente. Y faltarían muchísimos años para poder ver realmente un buen juego AAA. Por lo que estas alternativas. En verdad hacían que los jugadores se sintieran muy. Pero que muy aliviados. Sintieran que realmente estuvieran jugando algo similar a la experiencia original del título. Y desafortunadamente este experimento que salió tan bien. Sería también el causante de la pérdida de millones que tendrían posteriormente en los siguientes años. Siendo así que posteriormente las siguientes ideas innovadoras. Simplemente los llevaban al fracaso. Teniendo que reutilizar la misma fórmula que los llevó al éxito en un inicio. Para de esta forma recobrar un poco la nostalgia. Y así reactivar sus ganancias. Cosa que claramente no les funcionó muy bien. Pero bueno vayamos a ese tema. Prácticamente durante un par de años Angry Birds Go se mantuvo como un juego de carrera súper espectacular. Súper entretenido. Que poco a poco le daban soporte. Le daban muchos modos de juego y dinámicas bastante entretenidas. Que a decir verdad hacían que el juego se sintiera totalmente disfrutable. Que en verdad disfrutaras el poder jugarlo. Porque además no se requería de ningún tipo de pago. Que si bien había micropagos. No necesitabas ningún tipo de pago para poder seguir avanzando. Para poder completar el juego. Y es que en general era una constante de contenido muy grande. Porque una semana teníamos ya un nuevo personaje. Al mes ya teníamos un nuevo modo de juego. Ya teníamos nuevos desafíos. Entonces era una constante de estarlo jugando. Para que prácticamente pudiera estar al nivel de los jugadores. Porque claro que había multijugador local. Tanto global. Por lo que prácticamente tenías que estar al tanto. Para que no te partieran la madre dentro de las carreras. Y pudiera seguir bajo este concepto tan bonito como lo era Angry Birds Go. Entonces era una constante de contenido. Que hacía que en general no te dieran ganas de no jugar el juego. Prácticamente había muchísimos jugadores semanales, mensuales. Y esto hizo que pues prácticamente fuera todo un éxito. Pero desafortunadamente con el tiempo. Claramente la constancia y los proyectos de Robio. No se podían centrar simplemente en un solo título. O en los títulos que ya anteriormente habían lanzado. Por lo que prácticamente tenían que innovar. Y pues digamos que de alguna manera sus ediciones no fueron las correctas. Ya que tuvieron una pérdida 3 años después en el año 2016. De más de 13 millones de dólares. Lo que prácticamente obligó al estudio a ver y replantearse todos los proyectos. En los que estaban trabajando. Para ver algo que realmente les funcionara. Ya que Angry Birds era su principal fuente de ingresos. Fue de ahí que salió la idea de la película. Que fue tan exitosa que pudo tener una secuela. Pero desafortunadamente fue lo mejor que tuvimos en un par de años. Porque digamos que en el ámbito de los videojuegos. Angry Birds Go no le fue tan bien. Y digamos que todas las demás secuelas que vinieron de los títulos anteriores. Que intentaban replicar esta nostalgia que en algún momento tuvieron. Pues digamos que pasaron totalmente desapercibidos. Porque era más de lo mismo. Pero peor. Porque ahora no solamente habían afectado a todos los juegos que ya anteriormente habían lanzado. No solamente habían afectado el método de transacción con los nuevos juegos. Sino que en general juegos como Angry Birds Go. Se quedaron totalmente pay to win. Ya que la empresa estaba tan desesperada por generar dinero. Que no les importaba el método a costa de generarlo. Siendo así que Angry Birds Go fue uno de los juegos más afectados. Al ser uno de los principales juegos multijugador de la franquicia. Ya que prácticamente todo el juego se volvió completamente pay to win. Teniendo que pagar por los autos. Y no pudiendo avanzar de nivel. A no ser que pagara cierta cantidad de dinero. Con lotes, con cajas, con distintos métodos. Que al final de cuentas hicieron que la gente detestara por completo el juego. Quitando todo lo que anteriormente le daba la magia. Como los eventos, como los modos de juego que eran tan innovadores. Hicieron un low todo eso que les dio la fama. Y que hicieron que el juego fuera tan reconocido. Dejando carreras muy cortas. Que simplemente te hacían ver lo mal que iba la compañía. Ya que no solamente era este. Sino que en general cualquier juego de Angry Birds estaba lleno de microtransacciones. Los nuevos juegos simplemente eran un intento barato de retraer más gente. Pero en general la franquicia se fue al demonio. Y todo esto fue afectando todos los demás títulos. Ya que posteriormente la secuela de la película de Angry Birds. Que también había sido recibida. Pues prácticamente también fue un fracaso en taquilla. Cancelando una posible tercera entrega. Y prácticamente obligando al estudio. Estando cerca de una pequeña quiebra. Afortunadamente pese a todo. Pudieron mantenerse para poder continuar el desarrollo de los títulos. Haciendo que la empresa se mantenga bajo un perfil bajo. Con noticias realmente nulas. Con noticias realmente bastante poco relevantes. Por lo que esto hizo que la afectación. Que anteriormente en los años pasados ya había tenido. Con la desesperación por querer generar esas ganancias perdidas. Pues prácticamente se había reflejado en los títulos. Ya que fueron eliminados muchos de la Play Store. Incluyendo Angry Birds Go. Prácticamente esto hizo el enojo de los fans. Esto hizo que muchísimas de las versiones dejaran de funcionar. Y junto con esto. No solamente se retiró Angry Birds Go. Sino que también muchísimos otros títulos. Ya que además de esto. Lo que me faltó mencionar. Es que durante los años de la película. Y el éxito moderado que tuvo esta misma. Esto hizo que el cambio de diseño de red. Del pájaro principal que teníamos. En todas las portadas de Angry Birds. Cambiara por el de la película. Para de esta forma llamar la atención de la audiencia más joven. Y poder retraer aún más público. Pero prácticamente esto hizo que el enojo de los fans. Que ya de por sí no estaban muy contentos con las decisiones que había tomado Robbio. Prácticamente hicieran que el juego se viera simplemente afectado. Y que todos los juegos que mantuvieran esta nueva imagen. Prácticamente partieran muchísimos jugadores. Porque a ver. Claro está que era algo bueno. Algo nuevo para los niños. Y así claro está que Robbio quería llegar al nuevo público infantil. Que su película había llegado. Pero sin entender que el público mayor que tenían. Eran los veteranos que conocieron a Angry Birds desde un inicio. Y es que además esta nueva imagen de red. Ya estaba vinculada con todas las microtransacciones. Que anteriormente le habían metido a todos sus juegos. Durante su crisis financiera. Por lo que prácticamente ya no se relacionaba. Que esta imagen fuera una imagen de una nueva etapa. De una nueva era para Angry Birds. Sino que en general. Se veía como la época del B2Win. Bajo todos los títulos de Angry Birds. Literalmente. Podías poner un letreo dentro de cada juego. Que dijera dame dinero. Porque eso es lo que demostraba cada uno de los títulos. Quitaron lo mejor de cada uno de sus juegos. Lucrándose por completo de la inocencia de los niños. Que al ver tantas microtransacciones. Prácticamente. Obviamente iban a picar a lo que no debían. Teniendo ya una transferencia en la tarjeta de sus padres. Por lo que es muy triste. Que una franquicia tan exitosa. Como lo fue en algún momento de Angry Birds. Se vaya de una manera tan detestable. Como lo está en este momento. De una manera tan despreciable. Por lo que no es ustedes. Pero por lo menos para mí. Me parece muy triste. El caso de Angry Birds. El caso de Robio. El caso de Angry Birds Go. Específicamente. Porque como digo. Era un juego que yo recuerdo súper divertido. De verdad me entretenía muchísimo. El contenido era brutal. Y de verdad. Yo tenía ilusión. De pasarme todo el juego en algún momento. Pero desafortunadamente. Con el paso del tiempo. Claramente lo dejé de un lado. Sin saber. Que se convertiría. En uno de los peores títulos de la saga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!